Emanuel, Emanuel, Emanuel. ¿Qué tal, Gemma? Pues fenomenal. Aquí ya sabes, ya me voy a llevar. ¿Te has hecho alcachofera? Yo, ya, ya me he hecho alcachofera. De Ferraz Televisión. ¿Qué pasa, Nacho? ¿Cómo estás? Si de Boña tiene una cátedra, yo ya... ¿Ven y tú? Me va a robar una licenciatura en periodismo a este paso. Bueno, ten cuidado, que te puedes convertir en un pseudomedio. Eso, probablemente. Y que al final estés tipificado en el código penal. Seguramente, bueno. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo está la audiencia hoy? ¿Qué tal a todos en casa? Hay 863 personas. Aquí en TV, nuestro canal de los Valentes de Ferraz, una ventanita al mundo entero. Un canal que no monetiza. Aquí lo único que tenemos que ganar es la libertad de la Pugaldá en tres fallones. Me acuerdo cuando hace no mucho tiempo me hiciste un vídeo y yo estaba justo aquí en la esquina y de repente vi llegar a alguien y en el vídeo se quedó grabado cómo se me cambió la cara. Ese habría que recuperarlo. ¿Sí? Sí, tiene una connotación especial. A ver, se lo encontramos. Oye, yo quería acercarme a vosotros. No como siempre, desde luego, a daros las gracias por la labor que hacéis. Con el torrao que está caliendo, que no dejemos de venir. Diez días después de haberos dicho que vendría menos, en el 250, hoy en el 260. Pero la verdad es que me he dado cuenta que no ya solo por esa familia que, desde el corazón y creo que con cierta verdad, os dije que creía que estaba dividida y solo como un afán de autocrítica y de mejora para todos. Porque, insisto, hay un frente común en el que hay que estar unidos. Cuando se esté solucionado, el resto de cosas se podrán ya dirimir entre cada uno para lo que posteriormente tenga que suceder. Pero lo que pasa es que al final, quedándome en casa, que me he convertido más en un usuario de Ferraz Televisión o también otro, que siguen los rosarios. Luego, ha habido días complicados con un amigo que tengo hospitalizado, entonces la oración todavía me viene mejor. Pero la situación es eso, que no desfallezcáis, que os procuréis unir todos, que al final el amor, en las distintas dimensiones, es lo más poderoso que hay y es lo que hay que verdaderamente ejercitar. Que España, este país tan maravilloso, sabe muchísimo de eso y que no es solamente, exclusivamente, viniendo aquí a pasar calor, a rezar, a gritar o a hacer grabaciones. Lo he dicho siempre, también desde vuestros sofás, desde vuestros trabajos, en vuestras televisiones, en vuestros teléfonos, teniendo que cuidar a vuestros mayores, a vuestros pequeños o teniendo que descansar para luego abrir la persiana a trabajar y pagar la ingente cantidad de impuestos que nos caen todos los días. Yo estoy también en esa lucha, con una situación laboral complicada, las ventas bajan, Madrid se vacía, todo sigue subiendo. Pero no dejo de dar la batalla y de buscar otras soluciones y al final lo que os veo aquí a todos es lo que da fuerza para tener un ingenio más agudo y desde luego encontrar las soluciones. Lo que sin embargo cada vez ocurre más es que un país donde no hay independencia jurídica y no hay libertad de prensa, con todo el dolor de mi corazón, es una democracia de mierda. Entonces, como eso no es lo que nos dejaron nuestros padres, ni por lo mucho que lucharon nuestros abuelos, ni por la realidad histórica que hay en este país, ni por la cantidad de recursos explotados, naturales o por explotar que existen, yo creo que merece la pena salir y luchar. Entonces yo voy viendo cómo tú vas cogiendo todas las tardes a distintos personajes, a mí que me has estado cogiendo desde el principio del todo, no quiero dejar de venir, al final no me puedo quedar en casa, o bien por el teléfono, o bien por la oración. ¿Eso que ya has cambiado de opinión? No, no he cambiado de opinión, porque han pasado 10 días. ¿Has cambiado de opinión? Lo que pasa es que he visto que no dejo de venir. Y no cambio de opinión, porque insisto, lo más importante es que ejercitéis el amor, que os unáis entre todos vosotros y que al final venir a manifestarse aquí está muy bien, y chillar un poco está muy bien, pero quizá el que se note en Plaza de Castilla hoy es importante. El que vaya viniendo gente y haga exposiciones aquí, y de lo que va ocurriendo en cada uno de los sectores y cada una de las partes de España es lo que al final dará conocimiento. Y entonces no te podrán decir que eres un pseudo medio, si al final lo que estás haciendo es únicamente informar a alguien, por medio de alguien que está acreditado para ello. Eso es a lo que quería acercarme hoy, es lo que os quería transmitir en este... Pequeño espacio... No, 260º día, ¿eh? Y bueno, yo de Santiago a San Lorenzo saldré de Madrid, si Dios quiere, con mis hijos. Estos 50 días, ahora 40, que quedan hasta los 300, van a ser férreos en el calor, en las vacaciones, entonces habrá que ver cómo no dejar de venir, o cómo estar presente de alguna manera. Y bueno, todo para adelante, porque esto merece mucho la pena en muchas cuestiones. Un saludo a todos y como siempre, ¡viva España! Muchísimas gracias. ¡Qué alegría me das Emanuel, tío! ¡Joder! ¡Qué alegría de verte! ¡Qué alegría de verte! ¡Vamos a ver! Estamos todos aquí, macho, por los mismos objetivos que lo que importa. ¡Qué alegría, macho!